No, tío, uy, que casi pasa otra vez ¿Hola? Bueno, vale Bueno, vale 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 ¿Y está? Vale Vale, esto es para salir e irme Pues a rezar muy fuerte para que no se joda el audio Vale Vamos a ver A rezar Por favor Que no pase No paso Bien Empezamos bien O donde era Vamos a ver Vamos a ver Ah no Hemos vuelto ¿Qué? Vale Uno es salir por otra zona y este es volver por tus propios pasos parece En cualquier caso Es todo bien Tendría que ir a vender o a hacer algo ya Buenas Buenas No sé Ya lo tenemos todo hecho pero quería ver que era esa parte de abajo Esto lo completamos ayer Ayer literalmente se nos jodió el audio Solamente por eso Por subir y bajar ahí Hice el audio Y se fue a la mierda Pero bueno Está todo hecho Mi instinto Mi instinto Idiotez me dice que haga esto Oh no ¿Qué podría pasar si Uy ¿Esto qué es? Opo A ver Para que no hay nada Buenas Steel Soy coño la madre que parió a Panete y su Hola ¿Qué tal? Pues bien 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 Antes he mirado una cosa Nos podemos curar en cualquier momento el vampirismo si nos diese el venazo De hacerlo Solamente hay que ir a una zona y ya está No lo voy a hacer por ahora porque me interesa hacer el círculo entero pero quería buscarlo adrede para ver si hay algún punto en el que no puedas ¿Sabes? Porque entonces sí que es cierto que me gustaría quitarmelo y ponerlo más adelante hostia hostia puta había leído que te estaban reventando el perro y me ha asustado mucho había leído había leído textualmente hermano me están reventando el perro a veces pasas vas así de chile y de repente ¡pah! explota yo vengo de aquí abajo podría subir ahí arriba hola abres yo por aquí quepo si me pongo de lado y meto barriga no me engañas hola joder desde que por cierto ¿sabes lo mejor de todo? la espada esta que llevamos desde el principio del juego que es la espada de Vilcas o sea Vilcas nos dio esta espada para para mejorarla y devolvérsela creo aquí estamos aparte de vampiro también ladrón no para cuando si se la llego a dar me va a doler porque va a estar hiper mejorada y en comparación a la mierda que tenía antes porque esta esta era era una puta mierda me va a dar tu y otra cosa Lo que necesitamos para... Para quitarnos el... El... ¿Coso este? El vampirismo Es esto Es esto Con lo cual... Es que ya lo tenemos, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, la mao! ¿Yo me puedo cargar esto? Ah, pues hace menos daño de lo que parecía Me ha defraudado bastante No te voy a engañar Eso, o que ya voy bastante Por encima del nivel de... De lo que tendría que... A ver... ¡Uh, llave! No, pero necesito gemas Concretamente Necesito... Esas Bueno, sí Necesito gemas Concretamente Las oscuras En plan... No las que uso para... Encantar Sino otras ¡Eh, eh! ¿No ha habido ya suficientes muertes? ¡Ah, claro que quieres que me vaya! Estás esperando a que me dé la vuelta Para llevarte tú toda la gloria ¡Hola! Hola ¿Qué ha sido eso? ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Qué rales! Ok Bueno, desde luego por el nivel no es Vale Vamos a hablar las cosas pacíficamente, ¿vale? ¿Han cerrado la puerta yo? Es que se ha cargado a su compañero Es que se ha cargado a su compañero y todo Hola ¿Qué ha sido esto? Tú, tú, vale ¡Se ha cargado! ¡Se ha cargado el mago! Si alguien pregunta lo hizo un mago Y lo hice mientras le estoy apuñalando la boca, ¿sabes? En plan ¿Esto es lo único que sabes hacer? Pues Sí, de hecho, sí Falta un objeto necesario El cual no tenía nadie, ¿no? Supongo ¿O sí? No, no tenía nadie Ah 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 Aquí cabe un huevo Así que literalmente, además Ah Pues Bueno, ha sido un placer. Si es que no cabe en pantalla. Vamos. Oye. 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 Si. Se te queda el olor de perro mojado. Sé de lo que hablas. Cuando dices... Si. Bueno, a ver. Imagino que te referirías a secarse. Y supongo que te referirás a... Eh... Sacudirse. Au. Eso si que ha doliado. Vale. No. 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 ¿Qué coño es eso? Ya ha sido una fantasía. ¿Es un gatito? ¡Es un gatito! ¿Y un oso? Mira, ambos teníamos razón. ¿Dónde va? ¡Oh! ¡Hola, gatito! Eh... Oh, no. Oye, que alguien me haga caso, por favor. Gracias. ¡Suscríbete al canal!